Yo creo que salió ignorar el cuento Yo me prendía porque no era el cofer de nosotros A Fakir, a Fakir siempre le pagas y todo a Fakir No, yo te hice la verdad, Fakir y el papo aparecen hermanos ¡Sí, sí, 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 señor! Ellos parecen hermanos, hermanos, familia Nacieron días diferentes, pero tienen las mismas actitudes ¡Pesetero! ¡Efraín Romero, el hombre del gol! Ahora sí mandan el saludo, mandan el saludo para la página ¡Sí, saludo a la gente de la página, tonto de loco!